Música Bienvenidos a esta fiesta de San Felipe y Santiago, un nuevo Hagan Lío. ¿Cómo estás Chapo? Muy contento, muy feliz de ver a toda la comunidad arqueocesana reunida. Después de dos años que no veníamos, hoy empieza la fiesta. Música Estamos llegando y tengo acá a tres divinos, ¿cómo te llamás? Matías Agustina Belén Miren lo que me dieron. ¿Qué es esto chicos? Cuéntenos. Y es una oración de San Felipe y Santiago que estamos entregando como souvenirs, ni bien va entrando la gente. ¿Cómo has sentido? ¿Cómo ha llegado la gente? ¿Familias completas? Sí, familias completas, grandes, chicos, gente que viene, espera, sale, pero no, no, es hermoso, mucha gente, mucha gente llena. Tengo que estar todo el día acá parado, un poco cansa, un poco, o no. Está bueno y se pasa rápido, lasco a la gente y le explicas de dónde quedan las cosas, se pasa al toque. Me encuentro con el stand de La Facienda de La Esperanza, que es el primer año que estar, ¿no? Sí, el primer año que estamos aquí. Quiero destacar una cosa importante, porque a mí los alfajores de maicena a veces son un poco amarretes con el dulce de leche, pero veo que en su caso no han sido amarretes. No, en este caso hemos sido generosos, un poquito más de dulce de leche para que la gente también se entusiasme un poco más a llevar. ¿Pasta fría de membrillo o dulce de leche? De membrillo. ¿Vos personalmente cuál me decís que te gusta más? De dulce de leche, siempre. Bien, bien, bien. Todos los chicos que están haciendo su proceso en La Facienda son los que elaboran todas las cosas que tenemos acá en la mesa. Nuestras felicitaciones a todos los chicos de La Facienda, pónganos unos aplausos ahí. Apa, esto está interesante, ¿eh? Mirá. Mirá. Están jugando acá. ¡Oh! Lo importante es que hay un premio de alfajor. Perfecto. Ahora, yo juego entonces también. ¿Hay un premio de alfajor? Sí, querés decirlo así. Hay un alfajor de premio. Genio, crack, ídolo, titán, bestia. Hay un alfajor de premio, así que te voy a ganar. Cambiamos de santos ahora para que nos deseen más suerte. Nació en Inglaterra, pero es un santo italiano. Lo mismo de Mare Rugato. Nació en Italia, pero como vive acá, es santa uruguaya porque quedan nacionalizados. Momento cultural en Hagan Lío. Para... Ah, esa me gustó. ¿Está al revés? Sí, pero no sé quién es. ¿Está chequeado esto? Eh... ¿Tienes un segundo? Sí, eh... ¿Tienes que empujar? No. Decime características vos. Eh... Jesús Agua Bendita. ¿Jesús Agua Bendita? Sí, eh... Bautismo. El bautismo en el lloro de Jordán de Jesús. Sí, pero ¿quién lo bautizó? San Juan Bautista. Muy bien, impecable. Muy bien, lo que lo dije, ¿no? Porque capaz que yo digo cualquier burrada y... Lo partimos a la mitad. Lo compartimos. Dale, dale. Estamos literalmente, pero literalmente con San Felipe y Santiago. Yo nunca me acuerdo quién es quién. ¿Vos sos San Felipe? San Felipe. Bien, Felipe y Santiago. Bien. Como no se va a escuchar un poco capaz porque tienen la máscara, no tienen la boca abierta, hacemos señas o algo así. ¿Van a estar toda la fiesta hasta el final? ¿Y qué les pareció a los stands? Muy buenos. Bien. ¿Se han sacado muchas selfies? Bien. Nos vamos a sacar una nosotros. ¡Suscríbete! 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 Estoy con Vale, que es una de las actrices que va a estar en una de las obras. ¿Cuál de las dos? De Rubato. La vida de Rubato. Decime. Los horizontes se llama en realidad la obra. No te noto nada nerviosa, ni para la entrevista, ni para... ¡Ay! ...de subirse al escenario. No, estoy nerviosa. No, estoy nerviosa. Igual, ahora cuando entré, vi un ambiente tan lindo que es súper relajante. Mucha suerte y no te tranque, ni te olvides de la letra. No, y te imaginas, soplame, si me olvides la letra, te pido a probar que me soplen. ¡Sopla! ¡Sopla! ¡Que se termine el tiempo! ¿Y de qué país son? Los tres somos de Brasil. ¿Tres son de Brasil? Yo soy de capital, del interior de San Pablo, pero siempre viví en la comunidad y como hermanos acá en Uruguay. ¿Me preguntás la primera vez que viene a una fiesta de San Felipe y Santiago? ¿La primera vez? Sí, primera vez. ¿Primera vez? Primera vez también, en los dos últimos años que la pandemia nos prohibió venir. ¿Y una frase de San Agustín para dejarle a la gente? La más difícil, ama y haz lo que quieras. Así vivimos esta gran fiesta de San Felipe y Santiago, felices de habernos vuelto a encontrar para celebrar a estos grandes santos. Nada más lindo que ver a la iglesia reunida, de verdad. O sea, para mí no hay alegría más grande, lo dije. Recordá que si te gustó este video, dale like, compártelo en tus redes sociales y suscríbete a nuestro canal de YouTube, ICMTV. Nos vemos en el próximo. ¡Hagan lío!